María de Jesús a Felipe IV. Dos meses después fallecía en este convento de Ágreda, su pueblo natal y del que nunca salió, aunque se le haya atribuido la evangelización de los indios en Nuevo México. Monja, con fama de santa, confidente y asesora del rey de Sor María, se llegó a decir que dirigía la política desde la celda de este convento. Sucedía en el siglo XVII, cuando la mujer sufrió una de las más despiadadas campañas misóginas, pero también en un tiempo donde los milagros, éxtasis, arrobos y raptos celestiales constituían la actualidad de cada día. Era la religión mágica del barroco. Salí de Madrid, me dijo el rey, desvalido, sin medios humanos, fiando solo en los divinos. Fío muy poco en mí, porque es mucho lo que he ofendido a Dios y le ofendo. La luz y el calor del verano ya se presentían en Ágreda. Era un día de julio, nunca lo olvidaré. Ese aventuroso día pasó por este lugar y entró en este convento el rey nuestro señor y dejóme mandado que le escribiese. Aquel año de 1643 era uno de los más tristes para el monarca español. La situación económica amenazaba la bancarrota y la guerra acechaba por todas partes. Para muchos, el responsable del caos en que vivía España tenía un nombre, Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, su valido desde hacía más de 20 años. Gaspar de Guzmán había querido convertirle en un rey poderoso y ahora los países que antes temían el poder español se aliaban, deseaban repartirse el imperio. Las tropas españolas debían combatir en los Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Francia, Portugal y también en Cataluña. A la batalla que se libraba en las inmediaciones del río Segre se dirigía Felipe IV. En Zaragoza juraría privilegios como si cumpliría los trámites forales de Aragón. El rey se sentía solo. Aún le dolía la ausencia de Olivares. Se había visto obligado a alejarlo de la corte. Ahora, él, Felipe IV, caminaba hacia la línea de combate. Por primera vez en su vida se pondría al frente de las tropas. Pero antes decide hacer un alto en el camino. Cuarenta años contaba Sor María cuando el rey acudió a visitarla. Su fama de santidad se extendía por todo el país. Éxtasis y visiones maravillosas habían llenado su juventud. Estaba con gran sequedad y entrando en la oración dije Señor, ¿qué tengo yo de hacer aquí de esta manera? Fue tanta la alegría que me dio que me consoló mucho y me sobrevino un grande ímpetu de amor de Dios. Y yo resistí a él y no pude. Y así salí de mí y me robé. Fue este el primer recogimiento que tuve y se me hizo cosa nueva y espantosa. Vi la madre de Dios con su hijo en brazos como cuando lo bajaron de la cruz. Dijome hija mía hay dolor como este. Nos encontramos en el coro de la concepción de Ágreda donde su María de Jesús tantas veces estando en oración o en sus rezos o en sus coloquios con Dios se elevaba sobre la tierra. Y las monjitas de entonces émulas y satisfechas de lo que pasaba dentro pues quisieron darlo publicidad hacia afuera. Y claro como estas cosas extraordinarias resuena tanto en los seglares todos venían a verla que eran muchos cada día. Ella pues lo ignoraba y no pero cuando un día llegó que por medio de un enfermo que estaba demente se enteró de lo que hacían con ella y que hizo pues se desconsolaba lloraba y y pedía que al señor que le quitase todas esas cosas extraordinarias pues sólo quería servir a Dios por Dios no por las criaturas. si la justicia se declara me hubiera cogido en grandes delitos y me sacara en un pollino a la vergüenza no lo sintiera tanto como que me vieran en aquellos recogimientos o elevaciones que tenía. rogué insistentemente al altísimo para que cesaran las exterioridades el señor me dijo que no me afligiera que él me daría un estado de luz y me guiaría por camino oculto y seguro yo debía corresponder haciéndome digna de su favor y así todo lo exterior y sujeto a peligro me faltaría desde hoy mi tesoro estaría escondido guárdale me dijo el señor y no lo manifiestes nada más que a los prelados y maestros que te han de guiar sor María huía de todo protagonismo pero su nombre y su imagen traspasarán fronteras sin ella quererlo se convertirá en protagonista de un hecho extraordinario de un fenómeno de bilocación su biógrafo el padre samaniego lo cuenta así un día después de comulgar entró en éxtasis como solía y Dios le mostró el mundo y sus criaturas y vio que los más predispuestos a la fe eran los habitantes de Nuevo México sor María habló con ellos y les enseñó la doctrina de Cristo lo curioso y sorprendente es que según testimonio de los franciscanos de Nuevo México un día un numeroso grupo de indios se acercó a la misión todos querían recibir el bautismo al preguntarles los frailes por qué ellos afirmaron que una mujer vestida de azul les había enviado allí en aquel tiempo la iglesia desplegaba toda su actividad evangelizadora jesuitas y franciscanos se afanaban en la labor misionera indudablemente para los franciscanos la presencia de sor María significaba un refrendo del cielo un aval ante Roma recelosa siempre de aquellas conversiones masivas lógicamente fueron los padres franciscanos los más interesados en difundir aquella evangelización por bilocación cuenta la historia que fue en esta iglesia de Isleta donde los franciscanos mostraron a los indios retratos de varias monjas todos identificaron a sor María como la mujer joven y hermosa vestida de azul que les había hablado de Dios hay una leyenda aquí en Nuevo México una leyenda muy hermosa muy digna dicen que una mujer vestida de azul una monja una una mujer muy santa una mujer muy santa enseñó predicó y enseñó la doctrina de Jesucristo en Texas todo el sur de Texas y también el sur de Nuevo México y quedó siempre un canto a las indias a las indias les gustaba mucho esta mujer vestida de azul y las indias se pedían siempre ropa lienzo azul para vestirse como esta monja azul y quedó un canto un alabado muy hermoso tiene muchas estrofas pero vamos a cantar solo dos Madre agreda de Jesús María de más grandeza mística ciudad de luz bendita sea tu pureza la biolocación es un fenómeno que resulta un poco difícil de entender y la gente tiene unas ideas bastante poco claras una biolocación no es como un desdoblamiento de la persona sino que en la biolocación hay un fenómeno por el cual la persona en toda su realidad se traslada a un lugar distinto donde de donde habitualmente se encuentra y en el lugar donde previamente se encontraba para no crear en el entorno normal de su vida un vacío hay un fenómeno misterioso que otorga como una presencia de tipo visual creada por los ángeles o por lo que sea y de esta manera la persona se hace presente propiamente allí donde actúa y en el lugar donde habitualmente estaba no está ella sino que hay una representación suya mi padre James Carrico tenía mucho interés en la señora de azul de hecho me puso el nombre de la famosa María de Ágreda mi nombre y apellido son Mark Joseph María de Ágreda Anthony Carrico siendo niño me resultaba muy embarazoso porque en la cultura americana no existe la tradición de llevar el nombre de una mujer así que siempre ocultaba ese hecho a todos mis amigos después vine a Nuevo México para estudiar en la universidad y fue entonces cuando empecé a interesarme en Sor María cuando era unos 12 años estuve trabajando en la universidad de Nuevo México descubrí por vez primera la leyenda de la dama azul y la conexión con la monja española del siglo XVII Sor María de Ágreda se trata de una figura que mencionan todos los escritores y estudiadores que se ocupan de la temprana historia de Nuevo México puesto que era muy conocida para aquel entonces y que aún continúa estando muy viva entre la población hispánica y la población india del suroeste de los Estados Unidos posteriormente fui a España y descubrí que había dos importantes obras suyas que nunca habían sido estudiadas logré copiar esas obras y las he incorporado a un estudio que va a ser publicado ahora cuando vuelvo a los Estados Unidos veo que el interés por su figura sigue en aumento me interesé por vez primera en María de Ágreda cuando acababa de trasladarme a Nuevo México me interesaba mucho la historia local y daba la impresión de que ella jugaba un papel importante en esa historia aunque nunca salió de su convento cuando empecé a hacer investigaciones descubrí que en mi opinión se trataba de una de las mujeres más interesantes de la historia para mi ópera me concentré en su evolución espiritual en la ópera ella aparece al iniciarse como una joven monja que tiene estados de trance y logra ese prodigio del desdoblamiento apariciones simultáneas en dos lugares distintos luego cuando se hace mayor eso queda atrás y está inmersa en un estado mucho más maduro me interesé por primera vez en Sor María cuando Joseph Weber se dirigió a mí para hacer la coreografía de su ópera para una mujer de su siglo y de su época el haber entrado en un convento y en la vida religiosa siendo un adolescente el haber madurado en este ambiente y luego haberse convertido en una escritora de renombre mundial para después llegar a ser la consejera personal del rey Felipe IV aquello era realmente una gran hazaña para una mujer de su siglo eso es lo que me fascinaba de ella y ese fue el enfoque que adopté para la coreografía el recuerdo de Sor María de Jesús sigue vivo en Nuevo México el interés que aún hoy despierta la figura de la monja de Ágreda la dama azul de las llanuras como se la conoce en aquellas tierras americanas nos revela la expectación que debió de alcanzar en su tiempo era lógico que ante tal acontecimiento la inquisición decidiese interrogar a Sor María ella jamás afirmó haber estado físicamente en América aunque tampoco negó la veracidad del suceso su testimonio convenció a los inquisidores tal vez fueron más benévolos con ella que con otras monjas o quizás Sor María dio pruebas de su buen sentido fuera como fuese se archivaron las investigaciones pero no se olvidó la aureola de santidad de la monja algo totalmente imposible en una sociedad que vivía la ilusión del milagro el amor que redimía de todas las culpas y acercaba a Dios en el renacimiento fue sustituido en el barroco por el miedo el arrepentimiento el dolor y sobre todo el terror el miedo es una de las claves fundamentales de la cultura del barroco en realidad es un instrumento anonadante puesto al servicio de la autoridad sea una autoridad política o religiosa es podríamos llamarlo así una técnica una técnica ideada para crear espanto para impactar demoledoramente sobre la facultad sensitiva del individuo y por qué porque el barroco no podía dirigir su mensaje su mensaje fundamental que es el de sumisión al poder al intelecto en el intelecto el individuo tiene defensas donde no las tiene es en su parte más vulnerable es decir en la sensibilidad por eso el barroco lo que intenta es provocar una sensación enervante que deje bloqueada las potencias racionales no convence pero consigue lo que quería es decir mover conductas esta iglesia de San Luis de los franceses en Sevilla es quizás una de las galerías más perfectas de lo que fue ese andamiaje esa técnica esa panoplia de impacto sensorial gran dilocuencia ornamentación desmesura extravagancia cortinajes que encubren en fin era lo que se pretendía enervar al individuo para mover conductas pintores y escultores del barroco plasmaron en su obra la espiritualidad de la época escenas de la pasión miedo éxtasis arrobos en este ambiente dos personas inician una relación quizá hoy inexplicable un rey culto débil profundamente religioso y gran pecador elige como confidente a una mujer monja inteligente y virtuosa y el rey se detuvo en Ágreda vino aquí en busca de Sor María es posible que Felipe IV conociera la fama de la monja es posible que alguien inclinara la voluntad del monarca hacia ella es posible que a Sor María no le sorprendiera esta visita ¿qué pretendía el rey? ¿qué esperaba de Sor María? ¿por qué ella? yo desde la primera vez que besé la mano de su majestad y le conocí infundió Dios en mí unas ansias más que naturales de la perfección y salvación del rey y bien de la corona bueno creo que el rey se ha quedado solo consigo mismo después de haber tenido en su primera etapa de reinado un gran orientador un gran político que es el conde duque Olivares después de la crisis peninsular de 1640 se ha producido la caída del conde duque y el rey en ese momento busca algún consejero que esté por encima de lo humano y que le resuelva los grandes problemas de conciencia y de política que se simultanean en él ese es el sentido de su visita a Agreda cuando se encamina a la gran campaña real en Cataluña se detiene en Agreda porque ha llegado a ser noticia de esta mujer de la que se habla en muchas partes de España de la que conoce una parte de lo que ha sido su vida como religiosa y el prestigio que tiene en este sentido y la conversación entre los dos se traducirá luego en que la monja se va a convertir no solo en la consejera espiritual la directora espiritual del rey sino incluso en la orientadora de sus presupuestos políticos nadie en Agreda podía sospechar que aquella niña tímida introvertida que a los 13 años ingresó en un convento se convertiría con el tiempo en consejera real hija de Francisco Coronel descendiente de judíos conversos y de Catalina de Arana Sor María nació en Agreda en 1602 de los 11 hijos del matrimonio coronel solo cuatro lograron sobrevivir corría el año de 1615 cuando los dos hijos varones manifestaron su deseo de tomar el hábito franciscano entonces la madre Catalina tuvo una visión sobrenatural Catalina de Arana la madre de Sor María de Jesús la Venerable toda familia desde luego era muy virtuosa y un día tuvo una revelación del señor el que le comunicaba que tenía que hacer de su casa convento él ya se extrañó un poco y también por si habría vocaciones pero le dijo el señor obedece que no te faltarán y ella se lo fue a comunicar a su confesor lo primero cuando iba de camino a mitad de camino se encontró al confesor y le dijo hija ya sea lo que vienes la misma revelación que tú has tenido la he tenido yo entonces pues los dos quedaron de acuerdo de que tenían que ir a decírselo al padre de la Venerable esposo de Catalina de Arena y él les sorprendió muchísimo la novedad pero dijo que era porque era mayor de 60 años padeció una enfermedad de estómago y dijo que si era voluntad de Dios pues que se orillasen los obstáculos ya pues parece que él se rindió hubo también cuando el pueblo lo supo pues le extrañó mucho la novedad hubo inconvenientes hubo incomprensiones pero ya se superó todo llegó a efecto la fundación y él se marchó franciscano y los dos hijos también franciscanos o sea que toda la familia fueron para el señor no fue una práctica generalizada pero tampoco es infrecuente el que familias enteras ingresaran en la vida conventual para completar así su proyecto vital hay que tener en cuenta que en la sociedad sacralizada de los siglos 16 y 17 la vida conventual es algo mucho más inmediato y cercano de lo que puede parecer hoy día en el caso concreto de la mujer las razones para ingresar en el claustro son varias por una parte que duda cabe que la piedad sincera la devoción fue un elemento importantísimo pero hay otros elementos familiares y sociales que intervienen también en este caso concretamente el simple hecho de tener varias hijas y no contar con dote suficiente para casarlas a todas como la dignidad familiar exige hacía que varias de esas hijas ingresaran en la vida conventual para casar a una o ingresaban todas claro se puede preguntar ¿por qué no se quedaba soltera? hay que tener muy en cuenta que en la sociedad fuertemente misógina de la que estamos hablando la soltería y la viudedad son unos estados en que la mujer son siempre sospechosos si se tiene una opinión tan deleznable de su moral y de su capacidad mental evidentemente esa mujer necesita un dueño necesita rienda y ahí el convento ofertaba encerramiento que era una garantía honorable y una garantía de la honra a pesar de que el concilio de Trento había determinado castigar con la excomunión a todo aquel que obligara a tomar los hábitos la costumbre se siguió practicando y allí fueron encerradas muchas jóvenes en contra de su voluntad no fue este el caso de Sor María marcada desde niña por una profunda espiritualidad María deseó siempre vivir en el convento y supo utilizar las posibilidades que le ofrecía la vida monástica Sor María será una de las mujeres que en el siglo XVII entenderá la cultura como una forma de ejercer el poder a principios del siglo XVIII el padre Feijó se queja de como todavía el clima de misoginia social sigue siendo asfixiante habla de como la opinión generalizada sobre la inteligencia de la mujer es que la más inteligente a lo más que puede llegar es a gobernar un gallinero por supuesto esta descalificación tan absoluta que también afecta a lo moral creaba un problema para los propios mentores como es qué hacer cómo explicar el hecho evidente de que han existido mujeres santas y mujeres doctas se recurre al milagro se recurre a la ciencia infusa y contamos con infinidad de testimonio de muchas monjas en sus documentos autobiográficos donde hablan del problema que se les planteó del revuelo que se suscitaba cuando se conocía la noticia de que tenían conocimiento por ejemplo el latín lo normal es que fue la autoridad eclesiástica nombrar a una comisión para examinarla y si se dictaminaba que era cierto no se decía por eso que fueran inteligentes se decía que eran santas eran santas porque eso era un milagro el que una mujer pudiera ser inteligente y la monja de Ágreda no fue una excepción en este sentido y como quería seguir haciéndolo ella misma admitió que era un don del cielo un regalo de la providencia dos veces me ha dado la divina majestad ley y conocimiento de todo lo creado la primera en mis comienzos cuando iniciaba las operaciones del discurrir la segunda al dotarme de ciencia infusa para escribir la vida de la reina del cielo el caso de Sor María de Ágreda es un caso en cierto modo distinto porque sabemos que estos conocimientos si estaban cimentados en una sólida formación libresca de hecho cuando fundó el convento en el año 1630 ella se preocupó de organizar una buena biblioteca de temas religiosos todavía hoy en día se conservan abundantes libros entre ellos está el abecedario de Osuna la subida del monte de Sion de Bernardino de Laredo hay también muchas vidas de santos la vida de Santa Teresa y toda su obra comentarios de los evangelios obras de predicadores es decir esta bibliografía nos podría explicar el por qué observamos ese cambio en la forma de redactar las cartas Sor María desde el comienzo de la correspondencia con Felipe IV hasta el final evidentemente escribe muchísimo mejor las últimas cartas las cartas de la segunda época que las de la primera autora de varios libros Sor María figuraba ya en 1726 en el diccionario de la Real Academia como una de las autoridades de la lengua según Corominas la primera documentación del cultismo duplicidad aparece en la obra de la monja escritores contemporáneos reconocieron su calidad literaria doña Emilia Pardo Bazán la considerará mujer dotada de infusos saberes sobrenaturales e iluminada por luz extraordinaria era la consejera ideal para un rey culto y patológicamente religioso Felipe IV la utilizará como intermediaria ante Dios y así la monja no dudará en comunicarle al rey la revelación del alma del príncipe Baltasar Carlos recientemente fallecido estando en la oración se me apareció aquella feliz alma un día tras otro y me dijo Sor María manifestarás a mi padre el peligro en que vive porque está rodeado de tantos engaños que no le dejan obrar conforme a la divina luz que recibe adviértele que aparte de sí a todos y busque la luz verdadera bueno lo que ella quiere es que el reino tenga validos ese es uno de los principios políticos que ella quiere inculcar al monarca y el rey tiene entonces un consejero que es don Luis de Aro en cuanto a esa visión pues probablemente no es insincera la monja de Ágreda tiene esta tendencia a las visiones maravillosas son sueños o lo que sea pero no cabe duda de que desde mi punto de vista está muy influida por la nobleza aragonesa y ella está de acuerdo con la opinión de la nobleza aragonesa la necesidad de que el rey excluya estos consejeros posibles y utiliza el arma que podía ser más eficaz con el rey que es la alusión a la persona de su hijo del príncipe de la Alta San Carlos que había sido idolatrado por el rey pese a vivir en la clausura del convento Sor María estaba muy bien informada de la actualidad de la corte el más importante de sus confidentes con el que se escribe habitualmente era el capellán de las descalzas reales Francisco de Borja miembro de la nobleza aragonesa la monja sabía que su relación con el monarca despertaba envidias y opiniones encontradas en la corte que muchos grupos de interés querrían a través de ella manipular la política de Felipe IV había comprobado con gran dolor que algunos trataron de involucrarla en conspiraciones con el fin de atenuar el castigo real eso hizo el duque de Íjar acusado de participar en un movimiento nacionalista pero Sor María supo mantenerse al margen y probar siempre su fidelidad al rey solo una vez la monja traicionó la confianza del monarca Felipe IV no quería que nadie conociera el contenido de sus cartas a Sor María para ello utilizó un sistema escribía dejando un amplio margen de esta forma la monja enviaba la respuesta en el mismo papel y así él el rey se quedaba siempre con la carta ordenó a Sor María guardar secretos sobre la correspondencia ella le aseguró que así sería pero por muchos y muy convenientes fines mandó a la sierva de Dios su confesor que dase siempre copia de su mano así de la carta del rey como de su respuesta Sor María lo hizo como una monja iba a desobedecer a su confesor Sor María respetó la decisión del sacerdote aunque era consciente del peligro que acechaba a todas las monjas si a un hombre imprudente y de dudoso juicio se le encomendaba la dirección espiritual de un convento ella conocía el daño que habían hecho a otras religiosas a las monjas de San Plácido a la madre Luisa de Carrión procesada por la Inquisición y absuelta después de muerta a Sor María le preocupaba este caso y pidió ayuda a su amigo Francisco de Borja cuando me acuerdo de los trabajos que ha padecido la madre Luisa por un confesor que tuvo me hace temblar y temer si viniese aquí algún confesor que publicase mis cosas e intentase otras que no convienen cuánto daño me podría ocasionar si habla vuestra reverendísima con el general coméntele esto en la vida de las religiosas su vida espiritual estaba fuertemente condicionada por sus confesores pero al mismo tiempo este tipo de mujeres eran objeto de sospecha para la Inquisición Sor María de Ágreda conoce bien el caso de la madre Luisa de Carrión y en un momento en el que ella misma tiene que cambiar de confesor ve perfectamente las similitudes que existen entre ambas y tiene miedo teme que la Inquisición que había perseguido a la madre Luisa de Carrión también la persiga a ella madre el inquisidor ese está abajo y quiere que baje después de mi enfermedad vinieron de parte de la Inquisición a ordenarme que declarase y declaré durante diez días en la comulgatoria con el duro frío de enero me examinaron de sucesos que tuve en mis principios declaré la verdad y era menester porque la variedad de confesores que he tenido informándose unos a otros y haciendo caso de lo que oían a las religiosas han añadido y quitado solo tengo cuidado si he acertado en las respuestas porque hace tantos años que sucedieron aquellas exterioridades el tribunal jamás dejó de observarla pero mientras Sor María pudo defenderse nada lograron los inquisidores escritora incansable religiosa ejemplar la monja de Ágreda caminaba hacia la santidad Sor María siempre se creyó instrumento divino al servicio de la monarquía y así intentó con sus consejos influir en el rey en aquel tiempo se dijo que ella decidía la política de estado sin embargo el examen detallado de la totalidad de las cartas no permite hacer tal afirmación claro que es posible pensar que Sor María y Felipe IV no fueran lo suficientemente claros en su correspondencia el marqués de Eliche me dio vuestra carta y noticias vuestras con que me alegré mucho y sabe Dios que he tenido buen pedazo de envidia pues os pudo hablar y es cierto que también envidie yo mucho al marqués de Eliche que por cartas no se puede decir lo que se desea ni exponerlo a la debilidad de un papel yo creo que simplemente esa carta lo que expresa es el deseo de poder ser más directa en la comunicación con el rey ella tiene que valerse de una carta para decirle todo lo que siente su afecto su devoción por el monarca ahora esa carta está escrita en 1658 precisamente dos años después de el momento en que Velázquez plasma la corte de Felipe IV en un cuadro realmente extraordinario que es como un túnel del tiempo desde ese crepúsculo del reinado podemos plantearnos hasta que punto llegó la influencia política de Sor María en esos últimos años yo creo que la influencia de Sor María es evidente y es muy positiva la monja le sugiere a Felipe IV que haga lo posible por evitar el enfrentamiento interior y ante todo que respete lo que pudiéramos llamar la constitución interna el equilibrio entre los reinos autónomos de la monarquía el intento de ruptura de ese equilibrio es lo que había dado lugar a la crisis de 1640 y a la guerra de Cataluña a partir de esta última fase del reinado de Felipe IV efectivamente ese es el éxito positivo de la política final del reinado se cierra la guerra con Cataluña pero se respeta estrictamente la constitución interna la relación entre la corona de Aragón y la corona de Castilla en ese sentido pues hay que señalar que es eficaz la influencia de Sor María Sor María fue una de las personas más cercanas a Felipe IV 22 años de complicidad en el infortunio juntos ven como el gran imperio español se desmorona aunque el agua llegue a la garganta y parezca que España se anegue sigue repitiendo el rey no hemos de perder el ánimo pero el proceso y él lo sabe es irreversible a la desventajosa paz de Vesfalia se unía la de los Pirineos que pondría fin de momento a las disputas territoriales entre Francia y España en las negociaciones previas a este acuerdo Sor María jugó un importante papel ella fue la elegida por el duque de Grandmont para tantear cuál podría ser la reacción del monarca español ante las iniciativas de paz de los franceses la monja se lo comunicó al rey Felipe IV autorizó y animó a Sor María a mantener correspondencia con los franceses él también estaba interesado en la paz en el río Vidasoa en esta isla conocida como de los paisanes Luis de Haro y el cardenal Mazarino firmaron la paz de los Pirineos España cedía varias plazas en Flandes y los condados catalanes de Rossellón y Zardeña el rey y la monja se alegran de haber logrado la paz aunque los dos lamentan la ausencia de la infanta María Teresa Felipe IV tuvo que entregar a su hija como esposa de Luis XIV poco tiempo después María Teresa sería coronada reina de Francia en la primavera en la primavera de 1665 casi seis años después de la paz de los Pirineos fallecía Sol María de Jesús cinco meses más tarde el rey Felipe IV traspasó también la puerta de la vida eterna en el mismo día y hora que la sierva de Dios murió tuvieron algunas personas diversas apariciones en las que la vieron subir al cielo con varios símbolos representativos de la grande gloria a los tres años de la muerte ya se había iniciado el proceso de beatificación todo hacía presagiar entonces que las virtudes de Sol María iban a ser reconocidas oficialmente por la iglesia pero la publicación de un libro la mística ciudad de Dios del que es autora la monja de Ágreda originó el escándalo la inquisición le abrió proceso después de muerta sus escritos fueron a la muerte y fueron acusados de heterodoxos tal vez Sol María y Felipe IV presintieron lo que iba a suceder y por eso decidieron mantener en secreto la mística ciudad de Dios los guardianes de la pureza de la fe no podían aceptar aquel libro en el que la virgen adquiría un protagonismo desmesurado la iglesia se debatía entonces entre defensores y detractores del dogma de la inmaculada concepción en este contexto la obra de Sol María no dejaba de ser una provocación y como tal fue condenada al índice de libros prohibidos las incesantes reclamaciones de la corte española ante la curia romana dieron su fruto Benedicto XIV levantó el veto del santo oficio la mística ciudad de Dios volvió a estar permitida y aunque el pontífice se manifestó en contra de la doctrina de la monja de Ágreda el proceso de beatificación podría seguir su curso pero la llegada al solio pontificio de Clemente XIV derrumbó las esperanzas de todos los que creían en la santidad de Sor María Clemente XIV decretó silencio perpetuo de la causa hoy se sabe que el verdadero obstáculo para la beatificación de Sor María no fue otro que la mística ciudad de Dios la mística ciudad de Dios es un libro que es la vida de la Virgen Santísima la idea de mística ciudad de Dios viene de la siguiente imagen la Virgen es como aquel espacio maravilloso una ciudad encantada donde Dios se deleita es un libro de un género literario muy especial no es ni un libro de teología ni es un libro narrativo sobre la vida de Jesús sino que es teología es imaginación es arte por esto generalmente se tiende a denominar a este libro o clasificar este libro en lo que llaman los autores poema teológico es un verdadero poema una síntesis de teología de narración también de material apócrifo pero es una obra bajo la inspiración de de la Virgen Santísima lo que se quiera pero es un poema teológico en el momento en que abro su libro y leo una o dos líneas sé que la persona que habla es alguien que realmente ha alcanzado a Dios ella no te habla desde su mente eso es algo que sabes y eso es lo que básicamente yo entiendo cuando leo a María de Ágreda que ella sabía lo que estaba diciendo no se trata solo de conocimiento no se trata solo de satisfacer nuestra curiosidad sino que básicamente es para ponerte en contacto con María con Nuestra Señora eso es lo que yo veo realmente la mística ciudad de Dios es una obra importante para la gente que tiene interés no solo en la historia de la espiritualidad católica sino también para aquellas otras interesadas en la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos en la Biblia se nos describe a la Virgen en muy pocos pasajes sabemos muy poco acerca de la madre de Jesús sin embargo ahora en la mística ciudad de Dios tenemos la interpretación dada por una mujer sobre cómo fue la vida de la Virgen y descubrimos que llevó una vida de misión que de hecho fue la corredentora del mundo junto con su hijo hizo milagros junto a él predicó con él y después de la muerte de su hijo fue ella quien encarna en realidad el espíritu que guiará la nueva iglesia así que es posible pensar en la Virgen no solo como un ser pasivo y sufriente con las tradicionales siete espadas que atraviesan su corazón sino también como una personalidad poderosa equiparable a la de su hijo pese a la prohibición o quizá gracias a ella la mística ciudad de Dios pronto se convirtió en centro de polémica en Europa traducido ya en el siglo XVIII a varias lenguas el libro no ha perdido vigencia en nuestros días y en la actualidad está publicado en más de diez idiomas con la traducción al inglés la obra de Sor María alcanzará una nueva dimensión hace cuarenta años el padre Flanagan sacerdote de origen irlandés de la diócesis de Boston leyó la edición inglesa de la mística ciudad de Dios influido por el libro creó la asociación de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad el padre Flanagan contó desde el principio con gran número de seguidores y hoy este nuevo movimiento apostólico difunde su labor misionera por buena parte de América Europa y Asia uno de los centros de formación se encuentra aquí en Belén a cien kilómetros de Albuquerque las obras de María de Ágreda en realidad son meditadas entre nosotros en lo que llamamos los ejercicios espirituales de nuestra sociedad el padre Flanagan las tiene apuntadas así que si asistes a los ejercicios espirituales de nuestra sociedad encontrarás toda la mística ciudad de Dios reseñada de manera tal que nos es posible entender la obra viven de una forma sencilla natural sin las necesidades creadas por el consumo delirante de la sociedad en la tranquilidad de este recinto se preparan para enseñar la doctrina de Cristo siguen los consejos de Sor María a quien ellos consideran la primera catequista en Nuevo México desde el Vaticano los miran con recelo y guardan silencio muchas cosas han cambiado en la iglesia en los últimos años el dogma de la inmaculada fue establecido en el siglo pasado pero el proceso de beatificación de Sor María permaneció igual encerrado en los archivos aunque ahora existe una pequeña esperanza la congregación de los santos ha nombrado relator de la causa si el veredicto es favorable a la reapertura será la congregación para la doctrina de la fe heredera del santo oficio quien deberá pronunciarse de nuevo sobre Sor María mientras tanto en el convento de Ágreda las monjas rezan para ellas el cuerpo incorrupto de Sor María constituye una prueba más de su santidad confían en que un día la imagen de la venerable como la llaman sea colocada en el altar de la iglesia es posible que su deseo se convierta en realidad y Sor María de Jesús pase a engrosar la lista de los santos pero en cualquier caso lo que no se le podrá arrebatar a la monja de Ágreda es su protagonismo en la historia como confidente de Felipe IV y como escritora en una sociedad la del XVII que despreciaba a las mujeres de Ágreda María Coronel Liarana nace el 2 de abril de 1602 en la Villa Soriana de Ágreda. Sus padres fueron Francisco y Catalina, y sus hermanos Francisco, José y Jerónima. De niña se describe como apocada, de poco a niño y enfermiza. Se distinguía por su amor a la soledad y a la contemplación. Aún no había llegado a los ocho años de edad, cuando me favoreciste estándome en Orteguía, que fue un habla interior de suavísimos y dulces efectos. Y sentía me decía al corazón y en lo íntimo de mi alma, Esposa mía, vuélvete y conviértete toda a mí. Déjalo terreno y momentáneo, endereza tus pisadas, sigue mis caminos y haz todas tus obras con perfección, pues yo soy el que soy, levántate, paloma mía, que te espero, acelera tus pasos que te aguardo. Y así, el 25 de diciembre de 1610, hace voto de castidad. A los 12 años, decide ingresar en las Carmelitas Descalzas de Tarazona. Pero sus planes cambian, ya que por entonces, su madre tiene una revelación que le impulsa a convertir la casa familiar en convento. Cuando se lleva a cabo la fundación, la madre y sus hijas permanecen allí. Su marido ingresa franciscano. Los hijos ya lo habían hecho anteriormente. Decidieron que la fundación fuera de la orden de la Inmaculada Concepción, de la rama estricta de las Descalzas o Recoletas. Como en la provincia franciscana de Burgos, a la que pertenecía Ágreda, no había monasterios de descalzas, para proceder a la erección canónica, vinieron del convento de San Luis de Burgos, tres religiosas concepcionistas, que iniciaron a las aspirantes en el espíritu de la orden. Y al término del periodo de la formación de las primeras religiosas, regresan a su convento. Y para consolidar el monasterio en la descalces, llamaron temporalmente a tres monjas del monasterio del caballero de Gracia de Mar.